Ya volvió Margot Y se debería escuchar Y ya volvió Margot Debería escucharse eso Como Vanessa Jupancote Podríamos pedirle a ella que nos haga el favor De hacer los sonidos Que ayer que fue la posada de seguro Con tantas hamburguesas y todo lo que les dieron No, ahorita en estos momentos Ayer que fue la posada de Televisa Hay varios y varias Que están despertando En hoteles que no conocían Muchos de ellos Se están levantando Y están viendo el cuarto tirado Tres tacones Dos panty medias Un traje, un portafolio, un gafete de Televisa Una dona tirada por ahí Una dona tirada por ahí Un elote Un elote ya sin grano ¿No? ¿No? Este Y quinientos pesos en el en el buró Y este Y estarán pensando Oye, y las llaves de un atos Porque hubo una vez que rifaron un atos Y las llaves de un atos Pero esto está pasando El mismo El mismo O sea Misma hora O sea, ahorita a las dos A las once veintiuno En distintos hoteles Desde hoteles de la salida De salida a Cuernavaca O salida O rumbo a la Jusco Hoteles en Polanco En la zona rosa Mucho el Radisson Ajá Mucho el Radisson El Royal Ajá Están en este momento varios y varias Ajá Del talento Levantándose así Están O sea, se levantan de la cama Y ven a su alrededor Y Tres zapatos de hombre Un tacón Unas medias Un vale del comedor de Televisa Ajá Dos zonas mordidas Un elote sin granos El letrerito que ponían de Chabelo Que decía El foro de Chabelo Ajá Una peluca de senda de Gloria Oye Es variación Y dicen ¿Qué hice, no? No saben si Si Su exclusividad va a aumentar O se va a acabar Ajá ¿No? Eso Así están varios y varias En este momento así Quitándose la lagaña Y diciendo ¿Qué hice anoche? ¿Cuántos elotes me comí? Lo último que recuerdo Es que estábamos cantando El canal de las estrellas No, y que estaba viendo Adrián Uribe Pero eso es todos los años Entonces De parte como show Y como conductor Entonces eso es todos los años Ahora Hay uno de estos Que está De los varios y varias Que están levantándose En este momento En hoteles Que no conocían Después de haber ido A la posada de Televisa Que entre lo que están Encontrando así Alrededor de su cama Tirada Está un premio Porque ves que Entregaron premios ¿No? Ajá Un premio de 30 años De trayectoria Y todo está diciendo Que sí me tocó Qué bueno ¿No? Pero luego quise ¿Por qué? Pero ¿Qué hice? Porque acabé aquí ¿No? Que canten Ahí sí aplicaría Que cantaran Una variación De la feria De cepillín Ahora el que está Más asustado Es el que se despertó Ahorita O la que se despertó Y vio la botarga De patas verdes Ahí En la cámara De mafafa Que dice Me tomaron fotos La cámara De mafafa Oigan bueno pues Bajamos a la verno Felipe de vuelta I got to say There's my